Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno pues en esta ocasión vamos a hacer preguntas y respuestas Ya ven que el fin de semana les dejé una publicación En la cual ustedes me dejaran sus preguntas por si querían que salieran aquí en el video Y bueno pues escogí algunas y obviamente no van a salir todas Porque pues son muchísimos los que pues me salen, bueno son muchísimos los que me hacen preguntas Pero bueno, puse las más interesantes y las que fueron más votadas Igualmente ustedes les dan like a las mismas preguntas y por las más likeadas pues salen Así que bueno pues antes de empezar como siempre te invito a que te suscribas y actives la campanita Para que no te pierdas ninguno de los videos que suba Y bueno vamos a empezar Y bueno chicos, la primera pregunta es Oye, me funcionó el consejo que me diste pero el agua huele mal Le hago cambio de agua del 30% y me pongo carbón Pero sigue oliendo raro, es una pecera de 200 litros ¿Qué puedo hacer? Pues puede ser varios factores Y el factor que más más se nos este... O sea llega a pasar con el mal aliento o el mal olor en los acuarios Es porque hay un pez que se está pudriendo y nosotros no nos estamos dando cuenta O porque hay un exceso de heces en el acuario Pues esto también conlleva a que le estamos dando muchísimo alimento a nuestros peces ¿Cuántos peces chicos como guppies, cebritas, molis, etcétera? No ciclidos me recomiendas meter en una peceria de 130 litros Pues puedes meter hasta unos 30 peces en total Ya sea de la variedad que sea Ya que tanto peces como guppies, cebritas, molis Pues tienden a tener la misma... La misma... El mismo tamaño Así que bueno pues más o menos unos 30 Ya pues tú escoges la variedad que tú quieras Obviamente con un buen espacio de nado ¿Qué opinas de la comunidad de este hobbit? Pues la verdad por ejemplo La comunidad que hay aquí en mi canal Es bastante respetuosa Es bastante limpia No es como que se estén peleando a cada rato Hay haters obviamente sí Siempre lo va a haber Y siempre yo les digo O les respondo que si no les gusta el contenido Pues se vayan a trocar Hay muchísimos canales actualmente de acuariofilia Y pues si no les gusta mi contenido Pues que no lo vean Y listo Se acabó En cuanto a la comunidad Hay por ejemplo En los grupos de Facebook Hasta ustedes se han dado cuenta A lo mejor que Hay muchísima toxicidad En esos grupos Sube alguien un su acuario Y lo empiezan a acabar totalmente En vez de empezarle a decir No estás mal en eso Estás mal en lo otro Y pues no En cuanto a Facebook Pues sí Si hay bastante toxicidad Y ahí sí me cae un poquito mal La comunidad Pero aquí en YouTube En mi canal Es una comunidad muy bonita Muy padre Y en la cual Pues hay bastante respeto Afortunadamente ¿Qué pasó con tus pájaros? Pues Bueno les voy a decir Ya tuvieron crías Y estoy haciendo un video Del proceso de crecimiento De los cotorritos Para traerselos al canal Y la verdad Me sorprendió bastante Pero bueno Ya se los estaré comentando Más en un video Leo ¿Tienes algún proyecto Para tus goldfish? Saca esta pregunta Pues la verdad Es que sí No me veo ¿Por qué no me veo? Ahora sí Ya me veo Pues para el goldfish Para los goldfish En este mueble Que está bien aquí Está ahí abajo Va a ir un acuario Y pues ahí voy a meter A los goldfish Ahorita Todavía están En el estanquetina Se puede decir Pero ya cuando compre El acuario Ya los estaré metiendo ahí Aunque les doy su mantenimiento Al estanque No tiene filtro Pero pues por eso Le hago cambios de agua Constantes Eso sí Tiene troncos Tiene raíces Y tiene rocas Las cuales pues igualmente Me ayudan A la filtración Del agua Igualmente con una Bomba aireadora Para que haya movimiento De agua Y pues me ayude Un poquito con la filtración Se pueden poner Se puede poner Un pongasio Con un pez Oscar Claro sin problema ¿Piensas hacer Una reproducción de escalares? De hecho No sé si han visto En mi Instagram Y en mi Facebook Que los escalares Se empezaron a reproducir Y bueno No a reproducir Sino se empezaron A cortejar Entonces vamos a ver Si es que ponen La puesta de huevecillos Ya que pues ya se dieron El beso Ya van varias veces Que se dan el beso Entonces vamos a ver Qué tal se da ¿Qué peces me recomiendas Para un 80 litros plantado? Puede estar bien Una parejita de Ramiretsis O cualquiera de la familia Pues si le da Como son los Platis Molis Guppis Ciebritas también Sin ningún problema ¿Qué tipo de peces Me recomiendas Para un 40 litros? Los mismos que Los de la pregunta anterior Plantas para un acuario plantado Pues si vas empezando La ambulia La cola de zorro La elodea Las anubias Las sagitarias Las hidrofilias La ludugia Son plantas Muy muy buenas Puedo tener Un escalar En un acuario De 75 litros Claro que si Sin problema Pero pues El escalar se siente Muchísimo más cómodo Si está acompañado Así que yo Te lo recomendaría Tengo sobrepoblación Tengo 6 O sea nos pregunta Si tienes sobrepoblación Tengo 6 molis 8 guppis 3 hebritas Un gurami Un tiburón Arcoiris Y 2 cíclidos Los tengo a 30 litros Sin ninguna duda Si tienes muchísima Sobrepoblación Así que apúrate A cambiar ese acuario Es verdad que a los betas Se les pone un espejo Para que de vez en cuando Abran sus aletas Y no les peguen Y cierto Cuanto Bueno si es cierto Cuanto tiempo Le dejo el espejo Gracias Pues es cierto Pero esto lo usan Muchísimo más Para cuando está a la venta Algún pez beta De muy buena calidad Y pues para que se vea Muchísimo más bonito Pero si Tú lo quieres hacer No te lo recomiendo Ya que esto Los estresa bastante Al igual que Tener un acuario Separado Con dos betas Y que se vean Igualmente Se estresan muchísimo ¿Cuántas monjitas Puedo meter en 100 litros? Pues te recomiendo Un cardumen De 10 monjitas Ya que son peces Los cuales están nadando Constantemente O son de nado Muy rápido ¿De qué medidas Es tu acuario? Pues mi acuario Es de 90 Por 75 Por 40 De ancho Ya que esto Me lo preguntan Muchísimo ¿Cuántos litros Necesito en escalar? 50 litros Mínimo Por ejemplar ¿Cuál es el pez Con el que te Has encariñado más? Y el que Has odiado más El que me he encariñado más O el pez que más Le ha agarrado cariño Es Solo la parejita De escalares Y al que he odiado más Es a una parejita De barbos rosados Los cuales tenían El acuario ¿Y esto por qué? Porque Esos peces Me causaban Muchísimos destrozos En el acuario Me alzaban muchísimo El sustrato Me arrancaban Las plantas Era un desastre Pero bueno Los los doné Y bueno Pues ya nada más Me quedé con La parejita de escalares Ya que me hacían Muchísimo desastre Los barbos ¿Cuántos litros Necesita un pez Oscar? Te recomiendo 500 litros Mínimo Para una parejita Solos Y mucha decoración Obviamente ¿Cómo puedo quitar El alga marrón? Pues es bastante fácil Con cambios de agua Quitando el alga De la decoración O de los cristales En donde tengamos Perdón Este tipo de alga Es yo creo Una de las algas Más fáciles de erradicar En la cual pues Solamente Haciendo cambios de agua Pues tenemos O controlamos muy bien Este tipo de alga Esta también Sale muchísimo Al finalizar El ciclado O cuando Está terminando Terminando Perdón De madurar Un acuario ¿Qué peces me recomiendas En un 200 litros Con dos peces Ángel? Pues Te recomiendo Ramiretsis Te recomiendo Neones Te recomiendo Tetras payasito Te recomiendo Coridora Si es que quieres Peces de fondo Otocinclus Ancistrus ¿Qué otra cosa Puedes meter? A lo mejor Un tetra emperador Que también son muy bonitos Y pues va a lucir Muchísimo más ¿Cómo le puedo quitar El punto blanco A mi beta hembra? O en general A cualquier pez Pues el punto blanco Se erradica De una forma fácil Yo tuve En este acuario Punto blanco Alguna vez Y como lo erradiqué Pues simplemente Subí la temperatura A 28 grados Tapé el acuario Completamente Que no le entrara Nada de luz Adité verde De malaquita Y este Después Hice cambios de agua Cada semana Y pues ya con esto Se me Se erradicó Por completo El punto blanco Aunque para los tetras No te recomiendo Para nada El verde de malaquita Así que hay que tener Cuidado con eso Hola Leo Que tan conveniente Es ponerle Dos placas de unicel A una pecera De 450 litros Entre la base Y la urna Saludos desde Ixtapaluca Ixtapaluca Perdón Pues saludos Hasta allá Y es bastante conveniente Porque muchas veces Los muebles No vienen Muy bien Alineados Entonces A la hora de poner Las placas de unicel Lo que estamos haciendo Es amortiguar Tanto el peso Del acuario Como también Nivelar El mismo acuario Porque si un acuario No está bien nivelado Lo que va a pasar Es que puede que se trone El cristal Con el mismo peso Y pues que tengamos Un gran Gran problema ¿Para qué sirve el CO2? Pues el CO2 Sirve para que La mayoría de plantas Tienen que respirar Se puede decir así Entonces Las plantas Para poder respirar Bajo el agua O poder hacer La fotosíntesis Y crear oxígeno Necesitan Este factor El CO2 Que es bastante fundamental Para ellas Y para que puedan Realizar la fotosíntesis Dentro del acuario Además de que también Tiene varios beneficios Como La mayor absorción De nutrientes O una absorción De nutrientes Muchísimo más eficaz A que si no Aditamos CO2 ¿Puede vivir Peces ángel O escalares Con peces Oscar? No para nada A lo mejor Es de la misma familia Pero No te lo recomiendo Para nada Porque es muchísimo Más territorial El Oscar ¿Por qué existe El acuario de suscriptores Y qué peces Pueden estar Con una tortuga Para borrar Las tortugas Yo siempre Siempre les recomiendo Que estén Solas Sin ningún otro pez Que las acompañe Nada Es un hábitat Específicas Para la especie En cuanto a Acuario de suscriptores Pues una vez Quería que mi canal Pues tuviera Algo significativo Que fuera para él O sea Que dijeran Acuario de suscriptores Acuario CLP Pues algo así Una serie Que Que tanto pegaran El canal Como que fuera Representativa Del mismo Entonces Dije Pues a lo mejor Y puede ser Que mis suscriptores Me manden sus acuarios Y pues ya yo los saco Y los comento En un video Para subirlo Pero yo estaba En duda Si hacerlo o no Porque Pues muchos A lo mejor No tenían La posibilidad De mandarme su acuario Así O a lo mejor Y no querían Enviarme sus acuarios Entonces yo dije Bueno Si me mandan Sus acuarios Pues los empiezo A subir Y hasta que se acaben Los acuarios Pues lo dejo Y pues El primer video Que subí Ya tenía casi 100 correos Entonces estuvo Bastante bien Fue una serie Muy aceptada Así que está Muy muy bien Si pudieras Tener un pez gratis ¿Cuál sería? Sin duda Un cardumen De peces disco ¿Qué verduras Le puedo dar A mis hebritas? Pues puedes darle Desde espinaca Pepino Zanahoria Brocoli Pero muy bien Hervidas Y te las recomiendo Que las hagas papilla Las congeles Y así después Se las avientes A el acuario Cada cuando se lava La pecera Una vez a la semana Tener un reloj O un día específico Y nunca fallar Para darle El mantenimiento A el acuario ¿Cómo se contagia El punto blanco? Pues Primeramente Se contagia Un pez O varios peces Después Nosotros vemos Que se les cae Pero el parásito Cae O cae A el sustrato Y después vuelve A subir Pero sube Con más fuerza Y a todos los peces Les da En general Tengo un cíclido Que persigue A los otros cíclidos ¿Qué puedo hacer Para que se deje Para que deje de hacerlo? Puede ser que sea Un macho Y esté en época de celo Y no tenga una hembra Aquí en cortejar Y por eso es que persiga A los demás peces O que sea un pez Muy territorial Y los demás peces Los otros cíclidos Sean un poquito Más pacíficos Y por eso es como que El dominante En el acuario Aló Quisiera saber ¿Cómo se puede saber El litraje de una pecera? Pues ponle en YouTube Litraje de acuario Acuérdense suscriptores Y vas a ver Que ahí te va a salir Ahí en ese video Pongo una página En la descripción En la cual solamente Metes las medidas De tu acuario Y sin ningún problema Te da el litraje exacto Temperatura para reproducir Cebritas Pues 28 grados Está bastante bien ¿El CO2 es necesario En plantas de bajos requerimientos? No Hola ¿Por qué mi pecera huele mal? Si solo tengo Un pez gupi Y un filtro de cascada Puede ser por Un exceso de alimentación Como lo dije anteriormente O por una mala filtración En el acuario O un No mala filtración Porque tienes filtro de cascada Pero si un mal material Filtrante ¿Qué significa Si un pez No tiene erecta Su aleta dorsal Significa que sembra Los que tienen La aleta No La aleta dorsal Es la de arriba Pues nada Puede ser que Este un poquito enfermo O que tenga algún parásito Dentro de De él El cual Este debilitando Sus Sus Este Sus defensas Y las cuales Pues haga que Se vea muchísimo más débil Entonces hay que tener Muchísimo cuidado Con eso Pero si es la dorsal Si hay que tener cuidado Porque si no Va a dejar de nadar Y bueno Hola Leo ¿Por qué los escalares No son compatibles Con Goldfish? Por los parámetros O la diferencia De parámetros Que hay entre unos Y otros Tanto en pH Como en temperaturas Como en tipos De hábitat O tipos De acuarios El ecosistema Que le debemos de crear Para ellos Y bueno chicos Pues esta fue la última pregunta Espero te haya gustado El video Te invito a que le des Un muy buen like Y te suscribas Aquí abajito A el canal Para que te llegue más Mi contenido Y bueno Sin más que decir Adiós Chau Chau